Música Seguimos abriendo el pasaje Y después vamos a hacer por ahí así alguna canción que se hace así Merequito y cuando se hace así Me sento yo en el mundo cero Honores y dinero Mi amor es de verdad Y al cambio me pide en un te quiero Y yo me muero, muero Por no poder rodar Lo que estuve diciendo los días Y no supe engañar ni insistir Con un día va a tener que amor nueve días Y no supe engañar ni suerte 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 Yo no supe engañar ni suerte Y no supe engañar ni suerte Y no supe engañar ni suerte Necesito que cantéis conmigo ahora Ni se compra ni se vende Y no supe engañar ni suerte Y no supe engañar ni suerte Y no supe engañar ni suerte Pero es un cariño verdadero, es un cariño verdadero Y se compra y se vende